hola mis amigos como están espero todos se encuentren muy bien y en esta ocasión les traigo nuevamente unas partidas de battle master como es de agres de beta clayador en este caso en mi vídeo vamos a combinar unas partidas que he tenido estudiando de rango con otras partidas que he tenido en el evento que hay de la violista 4 perdón si mi inglés no es tan bueno bueno espero que el vídeo sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!